Mujer, ya tú sabías de mi vida parrandera Borracho me aceptas días y tendrás que aguantarme Si me estás brava yo noto tu berraquera Cuando llego borracho tú sales a regañarme En los imaginarios te están volviendo grosera Por tu berraquera es que vuelve a emborracharme Cuando llego borracho tú corres a regañarme No me gusta el trago tú no puedes controlarme En los imaginarios te están volviendo grosera Sigo parrandeando y tú sigues tu berraquera Raúl Apon Tú vives sin tranquila porque yo soy parrandero Los tragos que me tomo no me impiden que te quiera Si te pertenece este corazón entero Mi vida no hay contigo para tanta berraquera Tú quieres gobernarme pero yo si no me dejo Tendrás que conformarte con mi vida parrandera Si salgo pa' la calle yo no sé por qué me celas No tengo una amiga que se llama borrachera Vive martirizada yo no sé por qué me friegas Quiero verte contento y no con esa berraquera Hey hombre, carajo, tierra mía Ambroso ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!